En el juego de esta práctica, ¿puede decir que ya el equipo está listo para el compromiso de hoy? Sí, sí, claro que sí, estamos ya preparados, los muchachos bien enfocados, hay mucha alegría, hay mucha armonía y por lo menos estamos tratando de controlar lo que es la ansiedad. La integración de un jugador como Manny Quesada en la posición número uno, ¿qué tanto has visto, qué puede aportar en la cancha para esta ventana? Bueno, Manny ha estado cerca de la selección muchas veces, no había podido tener la oportunidad de estar, en este momento le hemos abierto las posibilidades, él las quiere aprovechar, es un jugador ya con un poquito más de experiencia, ha jugado internacionalmente, se lleva muy bien con los muchachos, conoce a casi la mayoría y sabemos de su potencial, creo que él puede ayudar mucho a lo que es el grupo. ¿Cuál es el esfuerzo del equipo de Chile? ¿Qué tenemos que hacer para ganar? Bueno, Chile es un equipo que mueve muy bien el balón, un equipo que juega a control, nosotros tenemos que ser pacientes y disciplinados en la defensa, bueno, no pacientes sino disciplinados y estar encima de ellos, atacarlos, atacarlos defensivamente y en tratar de correr y sacar fortaleza de nuestras habilidades atléticas. Melvin, ¿pudieras adelantar cuál sería el quinteto con el que abrirías hoy frente a Chile? Bueno, estamos manejando diferentes situaciones, eso lo vamos a tener más tarde. Pensando ya en el juego del domingo, ¿va el mismo grupo y cuándo se van a Venezuela? Todavía no está definido, sabemos que nos vamos el sábado, pero lo del grupo que va todavía no está definido. Y de cara ya, aunque está un poco lejos la ventana de noviembre, ¿sabes que se complica con la cosa, con el asunto de los jugadores de la NBA, Ángel Luis, un dolor de cabeza podría decir? Bueno, ahora mismo lo que estamos enfocándonos es esta ventana, esto es lo más importante para nosotros ahora. ¿La condición de Eloy? Bien, Eloy está bien, Eloy sufrió una situación de un movimiento, una lastimadura en uno de sus pies, pero está bien. Finalmente, finalmente.